¡Hola a todos mis suscriptores! En este vídeo vamos a estar regalando mis juguetes a muchas personas que encontremos en el server. Bueno, sin más preámbulos, comencemos este vídeo. Vámonos a dirigir al lugar donde siempre hay muchas personas que están trasladando por la tienda de regalos. Una vez en el lugar, vamos a empezar a regalar nuestros juguetes. Yo también creo que van a cambiar esas... no sé. Este Papá Noel no entiendo por qué está así. Creo que lo sacaron cuando era verano o algo así. Porque, o sea, está en traje de baño. Nunca sabía por qué está así. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a articular de la mucina y vamos a empezar a regalar a cualquier persona que nos encontremos por el server. Vamos a empezar a regalar a nuestras. No, esta hélice no te puedo regalar. Le puedo regalar a este sonajero. Mira. Recibió mi artículo. Vamos a estar regalando bastantes juguetes a muchas personas. Todos mis juguetes. Voy a regalar todos mis juguetes por dentro. Todos. Ya se regalé a esa persona, que parece que es hombre, pero parecía que era mujer. Regalarle este. También vamos a regalarle la mochila. Vamos a regalarle... Piensa de real. Una le voy a regalar. También voy a regalarles más. A más personas. Creo que este le voy a regalarle. Vamos a ver si más personas están en el server para regalarles más cosas. A todas las personas. O sea, quiero gastarme todos mis juguetes regalándolos. Bueno, vamos a ver si nos encontramos más personas. Pero aquí... Acá hay una persona, una personita más, que vamos a tradiar con... No, bueno, no vamos a tradiar con ella. Vamos a regalarle el artículo de la mochila. ¿Cómo hizo fue? Bueno, iba a decir un regalo. No sabía que iba a decir un regalo. Yo, ahí estoy como Papá Nuela, regalando juguetes a muchas personas. El artículo de la mochila. El artículo de la mochila. Vamos a regalarle esta correa de perro, que no me gusta mucho. Y a esta también le vamos a regalar cosas. O este, no sé. No sé qué será. Este propulsor. Y le vamos a retirar. Para que no me estén buscando después. Y vamos a mirar. Justo salimos y nos encontramos con dos personas. A quienes le vamos a regalar juguetes. A esta también le voy a regalar chiquita de la mochila. Le voy a regalar esta garra de tigre. Que no sé, que no me gusta. Pero igual se la voy a regalar a todas las chicas. O a todas las personas que encuentre. Mira Valentina. Ah, ya le regalé a ella. No te va nada tirado por aquí. Las personas están en su casa. Bueno, parece que ya regalé a las personas que encontré. No encuentro más personas. Eso es lo malo. Voy a regresarme al lugar de este. A seguir regalando. Soy Papá Anuela. Soy una Manuela. Mira, mira, me encontré bastantes. Me encontré bastantes. Aleluya. Hay muchas personas más acá. De la mochila vamos a darle este teórico. Ya, ahora a este, vamos. A este colorito. Ay, no está eso del artículo. Se fue, se fue, se fue. No saben que les quiero regalar algo. Señoras, por favor. No saben que les quiero regalar. Ya. Vamos a seguir regalando a todas las personas que nos encontremos en nuestra. De la mochila. A ver. Juguetes. Vamos a regalarle este hueso. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira. La mochila. Ya. Le vamos a regalar este. A ese también. A todas las personas, buenas o malas, igual les regalamos. Este patito de hule. A este chico. Es a zonajeros de lado. Yo creo que nunca le puedo regalar. O a Naruto ya le regalé. La mochila. A ver, ¿qué le damos? Este globo. Que ya tenía bastantes. Y, creo que ya le regalé. Y ya le regalé, creo. Pero me está mandando otra y no saben que yo les acabo de regalar cosas y yo no le quiero que me den nada. Yo no te voy a dar nada para este, por si acaso. Yo no quiero que me den nada. Yo no quiero que me den nada. Yo no quiero que me den nada. Bueno, estoy. Voy a estar regalando mis juguetes, por si acaso. Para rechazar. Ya, rechazaste. Porque no le voy a dar nada jamás. Porque no le iba a dar nada jamás. Vamos a... Oh, mira. Esta personita estaba saltando. Rosalinda. Ya me ha regalado a Rosalinda. Recibió la pelota a Rosalinda. Le vamos a regalar uno de estos globos. Porque no, no. Recibió el globo. Bueno. Vamos. Si no, si no. Mira, hay personas. Y las veo. Estoy corriendo porque si no se van. Ovi, 70, no sé. No sé de dónde será esa, pero me aceptó la solicitud. O sea, me... Oh, no. Se los quiero regalar. Se los quiero regalar algo. Por favor, no se vayan. No se vayan. También te quiero... No, no, no. No, no, no. No. Se fue. Y así termina el video. Porque no puedo regalar todos los juguetes. Pero regalé unos cuantos. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de darle like, de activar la campanita y suscribirse a mi canal. Hasta una próxima.